Pues sean bienvenidos a este nuevo episodio que es de... No lo ven, como que bien como me trabo The Dogs Organize It, Nedley Este... Y bueno, vamos a darle y nos quedamos en el... En el... La parte número 43, en el nivel número 43 Ya se empiezan a poner más perros Ah, chinga Este si lo había pasado, ¿no? ¿O no? No, este si lo pasé ¿El juego no me lo guardo? No, te pases de lanza No, no me digas eso No me digas eso que lo voy a tener que volver a hacer Porque el chile no me acuerdo de cómo era A ver Este ya lo pasé según yo, voy a checar Si ya chequé y si ya lo había hecho, a ver Miren, aquí tengo la foto del video anterior Dije de una vez No, 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 mejor Hacemos con la foto que si no Yo ni me voy a acordar cómo hacerlo Ah, chinga Ah, es que esto no va aquí Este va aquí Este va con este Miren, ni siguiéndolo No sé cómo lo resolví este, la neta La neta no sé cómo lo resolví este Si quieren ver cómo lo resolví Bueno, lo están viendo cómo Pero, o sea, cómo Fue mi mecánica de pensamiento Está en el otro video Está totalmente en el otro video Así que ahí pueden ir a verlo si quieren Eh, aquí ya Este ya, ya sufrí mucho con este Ya, no, no, no ocupo sufrir otra vez Este aquí Este acá Y este así, ¿verdad? Va pues Vamos al 44 entonces Con este empezamos el video bien Ah, mira, hay un nuevo perrito llamado Rust A ver No mames, está gigante, güey Cada vez meten perros más grandes Que sé que no van a caber en ningún pinche lado Eh, este, güey Este es el más castroso de todos los que pueda haber Porque miren, este ya no cabe en ningún perro lado Eh, perro lado, ¿no? No mames, ¿este dónde lo va a meter? Ok, este No sé A ver, este puede caber aquí No mames, no Ah, a la vez Si quieren pongan perros más grandes, culeros A ver, este aquí Tal vez aquí Este de tres en este Se ve largo Pero ahí ya no cabe nada Si lo pongo aquí, ¿cabe algo? No, si lo pongo aquí Ah, bueno Lo puedo poner así, eh En realidad Y este que me estorbe nomás aquí Este aquí Y este perro en cuatro ¡Pum! Bueno, no en cuatro Pues, o sea Entendieron, ¿no? A lo que me refería Gracias Eh, aquí ¿Qué pedo? A ver Oh mames Estos perros están muy pinches gigantes Eh Este voy aquí Este tiene que ir aquí A huevo A huevo ¿Cómo? ¿Cómo chingados? Creo que una vez Se encuentra cómodo Acomodar estos perros Los gigantes Ya chingo a su madre El nivel A ver No, este no cabe Ni haber gasos aquí A ver A lo mejor este no aquí Y yo estaba de aferrado Con que sí No No, pero ya no cabe ninguno ahí ¿No? La otra es que este sea como así No Mmm Muy grandes a la verga estos Muy pinches grandes Este así No, no, no Siempre vuelvo al mismo pinche punto Ah, bueno Este Este podría ser Tal vez Es que no Tengo que ver Cómo chingados Los acomodo Que no ocupen Podría algo así No, es que a huevo A huevo A huevo A huevo no va así A huevo Este no puede ser Este no puede ser Este puede ser en realidad Mmm No, no puede ser Por las piezas que tengo No puede ser A ver algo aquí Este ya no puede caber aquí Si lo meto ya no 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 Este no cabe Si cupiera ahí Todo sería perfecto No 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 puede ser tan difícil Yo sé Yo sé que varios ya lo vieron Yo sé que varios ya lo vieron Y están diciendo Daniel Cómo Cómo eres tan tonto Ah, debe ser así Güey Ah, debe ser así Güey No No Si todavía lo puedo poner De varias formas No Neta Neta no es así 100% pensé que podría ir así No Neta Ya se están diciendo Ya lo probaste 10 veces No ¿Cómo crees? Algo Ah Entonces ¿Por qué algo al revés no se puede? A ver Este huevo aquí entonces Este huevo aquí Vergas ¿O no? Tal vez Tal vez Este siempre Tuvo que ir aquí No Nada más Le estoy dando vueltas ¿Es neta? No ¿Cómo crees? Este aquí Este aquí Y este aquí ¿Cómo chingo? Ay Dios ¿Cómo no había pensado en esa mamá? Max A veces Max puede ser un poco Cancina O ladraste que lo acaricias Y justo cuando lo dejas de hacerlo Empieza otra vez A la verga Max Estás bien pinche grande Ok Me imagino que no debe estar difícil Por ser el primero O que me calle el hocico Dice el juego Claro O que me calle el hocico juego Cuando tú quieras Este pinche perro Siempre es el A ver Ahí queda perfecto ese Este va aquí Este va aquí O tal vez no Este va aquí Y este va aquí Bien Ay pensé que me iba a tardar más Bien Gracias Siguiente Ok Estos a los costados Perfecto Mi brother Mi brother Aquí Tal vez Este aquí Este aquí Y este queda perfecto acá Hombre Hay unos niveles que Soy una cosa bárbara Otros en los que no Vamos a aceptar Otro pinche El Max Me voy a prender el nombre De este wey Por estorbo Muy verga O sea Literalmente Tiene que quedar Como en medio Porque si no O sea No tengo ninguna pieza De uno Como para que Me estorbe más A ver Vamos a ver Piezas grandes Primero este Este hermoso acá Tengo de dos No tengo de dos Entonces este acá El Max Puede caber Entonces Como por Ningún pinche lado Tengo de dos No No mames Como chingados A ver Y si nada más Lo pongo en el centro Este wey Mames Me dieron tantas Piezas grandes Pinche Max No sé dónde vas Hijo de Tu Literalmente De su perra madre Este ya no cabe En ningún lado ¿No? Ok Entonces el Max Va un poquito Para arriba Yo creo que así Creo que el Max Puede ir así Tal vez Tal vez pegado Ok Un poquito para acá Tal vez pegado acá Puede ir al Max Este brother acá Eh Cabe aquí Este carnal No cabe acá Lo intenté No mames A ver Max todavía puede ir ahí Este compa puede ir aquí Pero este ya no cabe Este compa ya no puede ir En ningún otro lado Qué pinche Estor Estor Que pinche Estor Vamos que así Ni a vergasos No más no cabe Nada ahí O sea A mí me late Que A mí me late Que este perro Vaya aquí Si puede ir acá Este alto Ya puede ir acá Este aquí Ah Este si lo giro aquí Ya está aquí Bien Ah la verga Bien 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 Abby Algunas personas Incluso algunos perros ignorantes Piensan que el yoga Es cosa de humanos Abby no está de acuerdo Y lo demuestra Ok Yo solo entendí Bienvenido Tu nuevo perro estorbo Va 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 Oye este Hijo de su A ver Lo voy a poner aquí De mientras De chill Está aquí Ese no puede ir ahí Por eso decía Está acá Está aquí Entonces se ve perfecto Para ponerlo acá O tal vez no Tal vez se ve perfecto Para ponerlo Al revés Así No Así No Así Es que este Si lo pongo aquí No No sé ni cómo Poner No No hay forma Aquí ya no cabe Lo puedo poner así Este Este güey Si puede ir aquí Vamos a ir Metiendo más cosas Este güey No puede ir acá Aquí todavía Aquí no cabe nada ¿Verdad? No Porque ahí no cabe nada O sea Cabe este aquí Cabe este aquí No Tan cerca Tal vez sí A lo mejor Si los acomodo De otra forma No Es que este perro Pinche perro Es torbo No güey No güey No más puedo acomodarlos Para que tal vez queden ¿Puede haber una manera? No Este literalmente Solo estorba Güey Lo había hecho También aquí No es que ya no cabe ¡Fuck! Voy a tener que cambiar Mi manera de pensar otra vez A ver Sáquense Sáquense A ver Este brother aquí No Este brother aquí No Este brother Este brother aquí Aquí Oh mames No Aguago Aguago Tiene que ir aquí Ok Uno menos Uno menos que pensar Porque ese aguago Tiene que ir Es que esto Es la única forma En la que En mi mente Quedan bien Y la neta A este perro Le digo estorboso Pero este que está aquí Este también Es bien pinche estorboso ¿Cómo lo había hecho Hace rato? Este güey lo puse aquí ¿No? Este güey lo puse así No mames ¿A quién se le ocurrió Ponerme a jugar esto? Ah sí A mí ¿Puedo avanzar? No Ah Puedo avanzar Si me atoro Voy a intentarlo Otros dos minutos Podrán decir que no es mucho Pero para mi mente Es un chingo Ah Ese güey puede ir ahí Y este brother Puede ir acá Ok No Necesito ver Como chingados No Es que no hay forma Este güey tiene que ir En otro lado Ahora vamos a probar Este güey aquí Este brother acá Este acá No No cabe en ningún Pinche lado A ver Este no lo quería aquí Es que no No deja que quepa En ningún lado Nada de lo demás Por eso no lo puedo usar Entonces no van así Güey Es que aquí Aquí no entra Ningún otro Solo que literalmente Este puede ir acá Al último intento De combinaciones Que vienen a mi mente A ver Este aquí Es que Este es todo El pedo No A ver Esto puede ir aquí No No hay forma Voy a saltar el nivel Si alguien sabe Cómo es Ahí me lo explica Seguir en el nivel Porque no me deja Saltármelo Hace rato Si me la dejaba Saltármelo No Si Gracias Nivel 50 Ay Por supuesto Que si Tenían que ponerme A todos los perros gigantes Que habían Dijeron Pues de una vez Mira Para que le batalles No mames No mames Que lo hago No mames Si lo hago A la primera No mames No Era obvio ¿No? Era obvio No mames Me quedé cerca Güey Me quedé muy Pichí cerca Güey A ver ¿Cómo estaba este? Estaba así Ufa Pensé Quedé muy Pichí cerca No A ver Voy a ir probando Cosas Este Agüe Era aquí Por algo Lo pusieron Porque Agüe Agüe Era ahí Este Uy Este cabe Perfecto Aquí Pero ya Los otros Ya no caben Este Este cabe Aquí Oh mames Otra vez Oh ya Huevo Como el otro No lo pude pasar Y este Sí Huevete A la Verga Ok No mames Como el otro No lo pude pasar Y este Sí Mira Cuando dan Este Güey Tienes Que dejar Un chingo De espacio Literal O sea Tiene que estar De que en el centro Aquí Este Lo más seguro Es que vaya Por aquí Ok Por como veo Que puede ser Ha de ser una madre Así A lo mejor Este lo voy a pegar Hasta acá Este lo puedo pegar Hasta acá Este cabe bien Aquí Este cabe bien Aquí Cabe bien Aquí Y este aquí Bien Es que hay Algunos así No mames Otro perrote Güey Ya por favor Me pueden dar perros Así que son piecitas De esas que es tan fácil De acomodar Güey No mames Es que es esto Ok Este es Tan exageradamente Grande Güey Ya Para que chingados Solo para molestarlo Hacen los pinches Desarrolladores Ah Ok 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 No El perro Molesto Güey No Ah bueno Tengo de estos Pequeñitos Ese no cabe ahí En ningún lado No A ver Este tiene que ir De otra forma Esto puede cerrarse Aquí Perfectamente Yo no sé Que me lo impide Tampoco Yo no sé Que me impide Hacer esto Este hijo de perra Güey Ah Mmm Fuck A ver Otra forma De pensar Aquí Este güey Aquí De una vez Los dos acá No No Sería muy poco Ineficiente Tener los dos ahí En temas de espacio Este brother Aquí Mi brother Acá Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Espérate Si pongo este Y luego pongo No güey No va a caber Mamón No Estoy cerca Ahora sí Estuve cerca No hay forma Güey Ah Solo cabe De una forma De una forma A ver No Es que O sea Hay muchas formas De resolverlo Pero este Como es cuadrado O sea De este no va a haber pedos Este aquí Este aquí Este aquí Este acá Este por acuya Al cielo Al cielo mucho Lo tengo que ocupar Aquí Este cabe aquí Este perro blanco Define todo A ver A ver A ver Este aquí A ver Este analizamos Esto verá Acá A lo mejor Era una forma Que ya había resuelto Creo que este perro Es el que más odio Seguramente Es el que más odio Todos los que he probado Está ganando Su lugar Del más odiado Bueno Creo que Va a ser Este Y ya Porque mi cerebro Anda Explotando De donde chingados Lo pongo Güey A ver A ver Lo estoy grabando A bien noche Son dos y media De la mañana Igual Tiene Tiene Me paro Este aquí No Estoy seguro Que este güey Tiene que ocupar Uno de los De De los individuales Estoy casi seguro Que va a ser así A ver Ah ya sé Le van Yo sé que le van A estar adelantando El video Yo lo sé Yo lo sé Pero si alguien Si alguien lo resolvió Mis respetos Si alguien ya lo resolvió Antes de que yo Si quiera Pueda resolver algo De esto Mis respetos No güey Es que salgo aquí A ver Este Si tan solo supiera Donde poner a este güey Todo sería más fácil Esto es lo mismo Por lo ponga Donde lo ponga Creo que ese No lo he puesto ahí Por acá No güey No Que aquí no va a ir Ni a putazos No Aquí ya lo puse Un chingo de veces Aquí tienen que ir juntos ¿O no? Aquí no cabe nada No A ver De inicio Se puede ir ahí Se puede ir acá Se puede ir acá No Estos están Los dos están Muy largos No, no ¡A huevo! ¡A huevo! A ver Déjenme ver El otro nivel Desbloquea 28 perros Me acaba de salir Un logro Perfecto Este ¿Qué pedo Con esto? No No Este no tiene que estar Difícil A ver Déjenme ver A este me lo aviento Y ahora sí Cerramos el video Denme dos Denme un intento No mames Es que este perro Ok Lo resolvimos Más fácil De lo que esperé En mi mente Fue Resolvimos Cuando en realidad Nunca resolví nada Pitos va este perrote Eso me pasa Por decir Un nivel más Un nivel más Huevos 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 a mí No mames Un bloque Qué güey No Es que hay menos perros Pero tú así que digas Que está más fácil Porque hay menos perros Pues no Pues no Y esto otra vez Este hijo de perra Es el que me causa conflicto Siempre es este hijo de perra No es simétrico ¿No? Este perro está muy pinche largo O sea Es de los que me ha ayudado En otros niveles Pero en este nivel Específicamente No me sirve mucho La verdad A ver Uy Ese cabe ahí Güey Y este cabe aquí Y este ya no cabe En ningún puto lado ¿Cómo hago el hueco Güey? ¿Cómo hago el hueco Para mi compa el largo? ¿Cómo hago el hueco? No 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 Al chile En tres minutos más me rindo Mis ojos ya no pueden Mi cerebro ya no puede Yo ya no puedo A ver y si empiezo poniendo Este pinche perro Que nunca lo pongo Ah ya entendí Por qué nunca lo pongo Ok Es que aquí lo cierro No 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 Este wey tiene que ir aquí Este es el que no sé Cómo puede ir Ay si tan solo esas tres Las pudiera repartir wey Si saben cómo resolverlo Dejenme en los comentarios Yo los voy a leer Y en el siguiente capítulo Hasta voy a decir Gracias a por Aquí lo voy a dejar Aquí lo voy a dejar Muchas gracias a todos Los quiero demasiado Pronto voy a activar una Voy a activar aquí Los miembros No sé si ya estará activado Para cuando vean esto Si son miembros del canal Me apoyarían mucho O sea con Lo que cueste la membresía Todavía no estoy seguro Cuándo va a costar Y lo que van a tener Es emotes exclusivos Y también yo los voy a seguir En la red social Que ustedes quieran Es lo que puedo ofrecer Muchas gracias Si tienen más ideas De qué podemos hacer con esto Diría contenido exclusivo Pero En realidad No tengo para hacer Contenido exclusivo Pero O sea yo agradecería mucho El apoyo Y si no lo ven ahorita Es que todavía no lo configure Pero si ya lo ven Muchas gracias a todos Los que me puedan apoyar Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Déjenme por favor Cómo se resuelven estos Si quieren dibujenlos En una hoja No sé Como quieran Mándenmelo a la red social Que quieran Y digan Así lo puedes hacer Dani Ya déjate de mamadas Pero bueno Nos vemos Ahora sí en el siguiente video Los quiero Bye Bye